¿Tiene sentido hablar de metafísica? A las alturas de la historia de las ideas en las que estamos, del desarrollo científico y técnico, ¿no es la metafísica ya algo de algún modo superado o que forma parte de antaño? En respuesta a esta cuestión, que a veces se suscita en debates, en encuentros con colegas que nos dedicamos a la filosofía y con colegas o personas que simplemente se preguntan por qué hay ser, qué es el tiempo, qué es el absoluto, ¿hay absoluto? Pues como os digo, para mí son preguntas que forman parte de la misma experiencia humana. La cuestión no es tanto de si la metafísica tiene sentido o no, sino qué tipo de metafísica podemos desarrollar y debemos encauzar. Yo me he dedicado durante unos cuantos años al estudio de la metafísica y a una cuestión central, la cuestión de la analogía. La analogía tiene que ver con la capacidad metafórica del lenguaje y con la capacidad de hablar de aquello que no es exactamente idéntico ni exactamente diferenciado. Es decir, es este espacio entre lo que sabemos y lo que ignoramos, ¿no? La analogía se usa, por ejemplo, o remite a conceptos tan nucleares de la metafísica como el concepto de ser, o el concepto de absoluto, o el concepto de infinito. En este sentido, yo os quisiera presentar un par de libros. El primero es este, Con fines de la razón. En este libro recojo parte de mi tesis doctoral desarrollada alrededor de la cuestión de la analogía en la escuela del neotomismo trascendental, que es una escuela de pensamiento que lo que intenta es conjugar la pregunta tomasiana por lo absoluto con la experiencia del método trascendental kantiano. Entonces ahí vemos qué es lo que sucede cuando desde la finitud humana y su conciencia nos preguntamos por la posibilidad de proyectar nuestra pregunta metafísica al absoluto. En esta misma línea, también os quiero presentar este segundo libro, Sendas de Finitud, que también trata la cuestión de la analogía, pero más enfocada a la cuestión, quizás diría yo, de la diferencia, enfatizando este espacio que nos queda entre la experiencia del pensamiento y de la pregunta y la posibilidad de dar una respuesta. Siempre hay un espacio que no podemos recorrer. El libro recorre, asimismo, diferentes autores y diferentes propuestas metafísicas como las de Tomás de Aquino, Francisco Suárez, Carl Jaspers y teólogos como Hans-Huss von Balthasar o Wolfgang Pannenberg, así también Paul Tillich. Son dos libros que asumen que la metafísica tiene sentido, pero tiene sentido en tanto en cuanto es experiencia de la finitud y es experiencia de la pregunta. Así que yo, de algún modo, lo que os animo a todos es a continuar preguntándoos por el sentido de la metafísica teniendo en cuenta que ya esto es una pregunta metafísica. ¡Gracias! ¡Gracias!